Pero bueno que tal chavos de youtube aquí con otro nuevo video para el canal, y bueno que me trae por aquí, bueno hace unas semanas atrás estaba probando esta nueva elen de que uff esta de la puta madre jajajajaja y si, se convirtió en una de mis armas favoritas y no no es la brem ya que, he visto que si esta rompiendo madres xd, que hasta incluso la prohibieron en unos torneos que hasta se puede decir que es meta pero esta arma que les voy a mostrar no es meta señores y esperemos que no sea así, ya que esta arma es nada mas y nada menos que la mg40. Si chavos la mg42 ya que esta arma en unos pocos segundos puedes acabar con duros, fríos, o si tienes suerte cuartetos ya que hasta eso le puede destrozar las nalgas a tus enemigos jajajajaja si así es, y bueno se preguntaran que lo hace tan especial, bueno comencemos con las estadísticas. Bueno, que es lo que lo hace tan especial, letal y tan precisa la mg42, bueno lo que lo hace tan especial y letal es su corto retroceso y a la vez su daño, y el poder de traspasar una casa entera así como escucharon ya que estuve haciendo unas pruebas y dije a la verga wey que es esto, y como es posible esto se preguntaran, bueno es posible gracias a su cargador antimaterial ya que lo que ofrece este cargador, es daño, penetración de la bala, velocidad de la bala y alcance, y así como todo tiene un pro tiene un contra, bueno los contras de esta arma es lo contrario del primer cargador que es el sakura, ya que lo que trae este cargador es control de retroceso y precisión, velocidad de movimiento, cadencia de disparo y velocidad de apuntado con la mira, y bueno pasemos con su daño, a la cabeza hará 35% de daño, al cuello hará 22% de daño, al estómago 22%, de daño a las extremidades 20-22%, y además su cadencia de disparo es de 1035 balas por segundo, ahorita verán una comparativa con el cargador sakura y con el cargador antimaterial, como verán con el cargador sakura se puede mantener y controlar bien en retrocesos de esta bestia ya que eso es lo que mejora, y como verán con el cargador antimaterial pueden ver que casi se me descontrola el arma, ya que si cuesta controlar el retroceso, pero lo bueno de este cargador es que como estarán viendo en pantalla, pudo atravesar una casa sin la necesidad de ponerle bala blindada, pero el costo de esta es el retroceso que tiene, así que ahorita mismo les pasaré una clase super chidoris que los hará ganar todas sus partidas xd pero bueno comencemos. Si ya la tienen al nivel 70, si es una perra mamada 70 nivel por un arma pero bueno que se le va a hacer, xd bueno lo primero en boca de cañón le pondrán, compensador 638, en acople, guerrillero de angulo, en cañón le pondrá el dvd de 890 mm 32 mluz, si bien pinche largo el nombre hasta parece trabalenguas jajaja xd bueno continuemos, en empuñadura trasera le pondrán, empuñadura punteada, en culata la vdd esqueletal, en la mira le pondrán. Mira variable 1913, ya en ventajas en la primera será empuñadura segura, en munición póngale incendiaria o la que gusten, y en el cargador ya a su gusto, puede ser el sakura para un mayor control y retroceso, o el antimaterial para un mayor daño y penetración, ya que si saben controlar el retroceso de esta arma podrán derretir a los enemigos como si nada. Ya que sinceramente es muy viable y una buena clase ya que su tiempo de recarga será de 7,75 milisegundos, su sprint al tiempo de fue será de 300 milisegundos, pero el problema de esta arma es su peso y la cadencia, si ya que esta arma se les va a ir las balas como agua así que tendrán que recargar a cada rato, si lo se pero o sea eso no será impedimento para que puedas derretir a tus enemigos a largas y medias distancia ya que, si saben cuidar la munición de esta arma la aprovecharán muy bien o les puede pasar igual que a mí que prácticamente cargo una caja de munición en toda la partida. Pero como les digo esta arma derrite a los enemigos como si nada así que eso no será problema y bueno sigamos, ya que para combates cortos no es muy buena ya que en eso que tardas en apuntar con la mira ya te hicieron pomada con una mp5 o una mp10, así que cuando ocupes esta arma haz de cuenta que serás como el gordito del receso jajajajaj, si así es así que lo recomendable sería jugar como el tanque del equipo y si es en solo jugar a medias y largas distancias ya que en secundaria pueden llevar un subfusil o un arma cuerpo a cuerpo es una opción, y pero bueno chavos así concluimos el video de hoy, y ya saben si les gustó el video me pueden ayudar con un gran like y con una suscripción por favor se los agradecería un montón, y si quieren que traiga más clases así duden dejármelo en los comentarios, los quiero mucho se los lavo.